¿Por qué está como entonces? No quise la atmósfera, de bocitos sobre cuerpos de la tierra La negada es claridad, no es la materia cristalina Para volver al alma Nunca pensé creerme en un instante volver a ver esta querida tierra No quise la atmósfera, de bocitos sobre cuerpos de la tierra La negada es claridad, no es la materia cristalina Para volver al alma Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo escribo y alejarme de su cuerpo La sociedad espera cambios, el corazón espera cambios La vida tiene sus cambios Aceptar como normal la aprobación de diferencia Aflatar las condiciones que asesoren la presencia Entre seres que conviven, luchar por los derechos Este es el reino del cielo azul y de las rojas secas Trabajas no aseguran solo normas que depuran en trabajos y sonrisas Cada ciclo que nos ronda en el periodo tiene cambios La naturaleza es el cambio Ser tú o ser yo Una ilusión ¿Cuál es la diferencia? Nuestros pensamientos, lugares de procedencia Sueños sin orillas La tierra de pobreza no tiene vivienda Sociedad espera cambios, el corazón espera cambios La vida tiene sus cambios Luces y la atmósfera, deposita sobre cuerpos de la tierra La negada esperanza, damos la materia cristalina La negada esperanza, damos la materia cristalina Para moldear al alma Esperanza, que un día no se quita amor Lo que si no nos espera, vemos siempre sobre cuerpos de la tierra La negada esperanza, damos la materia cristalina La negada esperanza, damos la materia cristalina Para moldear al alma Que le he hecho estufa, habitud, le recuerda Lo que si no nos espera, deposita sobre cuerpos de la tierra Una negada esperanza, damos la materia cristalina Para moldear al alma Para marchar tu vida, y tuve…? La negada esperanza, damos la materia cristalina Esperanza, damos la materia cristalina Para moldear al alma entre mi madre, busco el calor, entre la misera de la tierra, la belleza lidera mi mente. Siempre la misma luna en mi cabeza. Siempre el sol. Una pequeña nube tan magiana. ¡Suscríbete al canal!